...de Clásicos de Agredos, los libros oscuros, son más de 400 títulos publicados y es autor de numerosísimos libros que si tuviese que leer prácticamente no le dejaría tiempo para dar la conferencia así que casi prefiero pasar por encima de ellos. Me refiero sobre todo a este último, Sirenas, Seducciones y Metamorfosis, publicado por Turnet, pero ha publicado libros sobre Prometeo, sobre Edipo, sobre los viajes a la luna, sobre el zorro y el cuervo, es decir, sobre fábulas antiguas, un libro que se llama también Audacias femeninas, La secta del perro, en fin. Y destaca también, yo creo que eso es muy importante, destaca su trabajo como traductor de Clásicos, que es una de las tareas que a él más de satisfacción le produce y por la que le fue concedido el Premio Nacional de Traducción en dos ocasiones y además el Premio de Traducción Fray Luis de León. A este propósito, Carlos García Gual dice de sí mismo unas palabras que me parecen muy elocuentes de su temperamento y de su manera de entender su relación con el mundo antiguo, le gusta destacar sobre todo que es un traductor, un tenaz traductor de textos clásicos, es decir, con amor a los grandes libros. Siempre me ha gustado mucho traducir y he elegido sobre todo a los que me gustaban. La traducción me gusta, dice, porque me ayuda a leer y a repensar las cosas. Un traductor debe ser primero un buen lector. Una versión nunca es exacta, siempre introduce matices y desajustes y hay que revisar los textos de continuo, de tal manera que es un estimulante ejercicio personal, una gimnasia intelectual. He traducido obras que me gustaba entender y reinterpretar, sin olvidar que aunque humilde y servicial, el traductor también debe esmerarse en ser un escritor de línea clara. Esa es una de las características de Carlos García Aguán, el de ser, además de un profundo conocedor, un extraordinario divulgador en el sentido más noble de la palabra. Así que, Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tienes un público muy femenino, pero también hay algún varón, y el público te oye. Gracias. Bueno, pues, ante todo, muchas gracias a María Bolaños por la invitación para estar hoy aquí. Siempre vengo muy a gusto a Valladolid, ciudad donde yo descubrí los pavos reales en el Parque Grande cuando iba a ver a mi abuelo en Palencia, y ciudad donde he venido muchas veces y siempre vengo con mucho gusto. Bueno, voy a hablarles de las sirenas, que no eran mujeres trabajadoras, pero eran unas chicas estupendas, como ustedes verán, y de sus variaciones a lo largo de la literatura y de los siglos. Las sirenas no es probablemente un mito, sino un motivo mítico, un motivo mítico muy conocido, porque todo el mundo conoce a las sirenas. Este libro mío trata un poco de la historia de estos personajes, y es también una antología de textos, desde la primera vez que aparecen las sirenas en la literatura, que es en la Odisea, cuando intentan detener a Ulises, que muy astuto escapa de ellas. Y también, por otra parte, el libro tiene algunas imágenes, porque es importante que las sirenas no solamente aparecen en la literatura, sino también aparecen mucho en imágenes, en imágenes en la pintura, en la escultura y en distintas épocas. Yo les voy a enseñar algunas de esas imágenes, pero hay muchas más, porque están en el mundo griego, pero también están en el mundo medieval, y esas imágenes, incluso más que en la literatura, cambian a veces de forma. Ya verán que las antiguas sirenas eran una especie de medio mujeres, medio pájaras, relacionadas un poco con el mundo de la muerte, criaturas enormemente peligrosas, y luego pasan a ser medio mujeres y medio peces, y pasan a habitar el fondo del mar, y luego el encanto de las sirenas, que en principio consiste, sobre todo en la canción, se transforma también en un encanto erótico. Las sirenas modernas son mucho más eróticas que las antiguas. Las antiguas más bien daban un poco de miedo, en cambio la sirena moderna tiene muchos aspectos. Yo voy a hablarles de algunos textos y de algunas imágenes, pero hay muchas más. Es probable que algunos de ustedes descubran nuevas imágenes de las sirenas. A mí de cuando en cuando algún amigo me escribe que en la catedral de Sigüenza hay unas sirenas en tal, que son muy curiosas, o por ejemplo en algún patio de Salamanca hay sirenas. Las sirenas se han pervivido mucho, se han pervivido incluso en imágenes banales. Por ejemplo, si ustedes ven en la catedral de Starbucks, el emblema es una sirena de doble cola, de doble cola, que quizá no se hayan dado cuenta, pero es una sirena de doble cola, que en las imágenes iniciales, cuando se inventó esa imagen, era una sirena un tanto frescachona, que enseñaba los pechos, pero luego la censura americana ha reducido la imagen y se ve una cara con la melena de sirena y las dos colas asomando. Hay muchas sirenas. Yo les voy a hablar de algunas. Voy a empezar leyendo un poco, luego no leeré, pero un poco para que no se me escapen los detalles que quiero subrayar. Dice, el libro empezaba con una cancioncilla de este cantor catalán, de Lluís Llach, que decía, bueno, algo así, compañeros, si conocéis el alcán de la sirena, allá en mixto de la mar, yo la aniría a ver. Si conocéis, compañeros, el canto de la sirena, hacia el medio del mar, yo iría a verla. Claro, como estaba dedicado un poco a la propaganda política, el pobre no pudo ir. Pero, de todas maneras, ahí está el canto de las sirenas. Dice, invita a la bella al pasajero a demorarse en sus dominios, a reposar entre sus blancos brazos bajo encantos melódicos y olvidar urgencias y destinos. El canto de las sirenas se ha convertido en una expresión tópica usada por muchos que ignoran la trayectoria mítica y muy literaria de estas seductoras damas. De esa trayectoria del mito de las sirenas tratan estas páginas. Comencemos anotando que en los textos antiguos las sirenas no suelen estar solas sino en grupo de dos o tres y no en medio del mar sino aguardando el paso de las naves apostando, mirando el horizonte. En principio, ningún héroe griego tenía ganas de encontrarse con las sirenas. Su atractivo iba unido al encanto, al espanto también. Su reclamo no radicaba en la belleza sino en el canto misterioso. No sabemos si Ulises las vio ni tampoco si Jasón llegó a divisarlas de lejos. Ciertamente, encontrarse con ellas era peligrosísimo y cualquier navegante podría ser arrastrado por su hechizo. Evidentemente, las imágenes han ido cambiando a lo largo de una selección poética y fabulosa y en una larga distancia la sirena ha cobrado nuevas formas. Esto es muy conocido, no es una idea mía, ya hay un texto de Borges que dice que en un capítulo que se llama El arte narrativo y la magia a lo largo del tiempo las sirenas cambian de forma. Su primer historiador, el rapsoda del 12º Libro de la Odisea, no nos dice cómo eran. Ulises no las vio. Para Ovidio eran pájaros de plumaje rojizo y cara de virgen. Para Polino de Rodas de medio cuerpo para arriba son mujeres y en los restantes pájaros. Para el maestro Tirso de Molina y para la heráldica la mitad mujeres peces la mitad. No menos discutible es su índole. Ninfas las llama el diccionario clásico del ampliar. Por otra parte parece que moran en una isla del poniente cerca de la isla de Circe pero el cadáver de una de ellas Parténope fue encontrado en Campania y dio su nombre a la famosa ciudad de Nápoles en cuyo escudo figura la sirena. El geógrafo Estrabón vio esa tumba. El idioma inglés sigue anotando Borges distingue entre la sirena clásica siren y las que tienen cobra de pez que se llaman mermaids o sea muchachas del mar. Y nosotros también tenemos otra palabra más que es la venida del francés ondina. El libro trata también no solo de las sirenas sino de estas muchachas del mar y de las ondinas. Lo que define la sirena en todo caso es la figura híbrida es medio mujer y medio pájaro o medio pez. A ver voy a ver si puedo proyectar alguna imagen. Aquí a este. A este. Bueno voy a proyectar unas cuantas imágenes como digo aparecen primero en la literatura y luego también en la pintura y las poesías. Es un motivo mítico. La primera vez que aparece es en la en la odisea. Ustedes seguramente acuerdan en el canto 12 de la odisea después de haber ya visitado el país de los muertos el Hades Ulises emprende de nuevo el camino a su casa y le ha advertido Circe la maga Circe que vive en una isla que es esa medio maga medio bruja que transformaba a los hombres en cerdos y en leones pero que Ulises logró seducir. Ella le ha advertido ten mucho cuidado con las sirenas como tú querrás oírla Circe sabía que Ulises es sobre todo un curioso está claro haz que te aten al mástil de la nave los marineros y antes tápales a ellos los oídos con cera y que no te suelten por muchos gestos que tú hagas y esa es la la estratagema como Ulises pasa y escapa de las sirenas las sirenas le le cantan le cantan invitándole a quedarse y conocer las cosas que pasan en la tierra dice oh famoso Ulises gloria de los aqueos aquí nosotras conocemos todo lo que sucede en la tierra y sabemos tus aventuras y te podemos contar muchas cosas más Ulises se queda deseoso de oírlas está atado al palo intenta que lo desaten y chilla y tal pero los marineros no le oyen tienen los oídos hasta la soncera y siguen y escapan de las sirenas el poeta griego nos habla de que las sirenas estaban en una isla dice que eran dos y la isla está llena de cadáveres de esqueletos y de pieles humanas son los propios marineros que han caído en manos o en las garras de las sirenas hay que recordar que las sirenas en el mundo griego estaban ligadas también al mundo de la muerte están entre los dos mundos el mundo de la muerte el mundo digamos de un más allá que ellas seguramente alcanzan con sus alas y el mundo de los vivos a los que intentan atrapar esos cadáveres que hay en la isla no sabemos como las sirenas acaban con ellos no sabemos si es que se los comen o bien que hechizados por el canto de las sirenas se quedan inmovilizados hasta que el tiempo los consume y se van apergaminando apergaminando y se quedan en esqueletos y huesos pero Ulises logra pasar esta es una de las aventuras famosas de Ulises aquí tenemos esta imagen esta imagen que es de mediados del siglo VI antes de Cristo una imagen muy antigua bueno la reproducción no es muy buena porque está en un cacharro redondo y es muy difícil de coger donde vemos el barco de Ulises Ulises es la figura atada y están los remiros y estas dos aves raras no sabemos que hacen ahí estos dos pájaros de presa que están sobre el barco no salen no salen en la historia que cuenta Homero porque hay que recordar que los mitos los mitos no vienen de los textos existen antes de los textos hay una historia de Ulises que estaba antes que Homero y a lo mejor en esa historia había variaciones de la historia en que aparecían esos pájaros que aquí no sabemos qué hacen Homero tampoco nos habla de ellos pero las sirenas están ahí y como ven aquí son tres son tres en Homero son dos en fin aquí no tienen aspecto muy peligroso estas sirenas es una cosa bastante simple aquí tenemos otra 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 imagen está muy conocida esta ya es un vaso del siglo V ahí está Ulises atado al mástil bueno estos pintores griegos de cerámica eran estupendos porque realmente eran artesanos en la época antigua el mundo griego no distingue entre el artesano y el artista utiliza la misma palabra que es tegnites el hombre que domina una tegne entonces estos vasos griegos de los que tenemos centenares son lo que queda de una producción de miles y miles de vasos que eran todos originales no estaban hechos en serie fíjense con qué habilidad pinta el barco es un barco griego ven ustedes que tiene ese ojo que se llama el ojo apotropaico es un ojo que lleva en la prueba Ulises está atado y además ven el gesto de Ulises con la cabeza ahí en lo alto como escuchando el cantar de las sirenas los marineros reman no se enteran no se enteran de nada y es una versión curiosa distinta del texto de Américo en principio hay tres sirenas aquí en el texto hay dos en el texto hay dos porque Homero utiliza una forma gramatical tenía un número especial en los griegos antiguos se llamaba el dual nosotros tenemos solo singular y plural pero en el texto ese se utiliza el dual para hablar de las sirenas y no sabemos que hace esta sirena que está en medio las otras dos están en las rocas es probable que lo que el pintor haya querido pintar es que las sirenas al escapar Ulises y fracasar ellas se suicidan y a lo mejor esa está suicidándose tirándose de cabeza al mar esta esta es una una hipótesis vamos a ver ven ustedes esta bueno el texto este era muy conocido de los episodios de la odisea hay algunos que son muy famosos y están muy reproducidos por ejemplo el encuentro de Ulises con el cíclope polifemo desde el año y luego está el de las sirenas que también esto es un mosaico este mosaico es del siglo ya segundo después de Cristo y está en el museo del bardo de Túnez que es un museo de Andonea unos mosaicos estupendos y bueno la sirena de aquí realmente es rara ¿no? ven ustedes eso que tiene en la mano parece que son dos flautas yo creo que son dos flautas y es una cosa curiosa esta de los instrumentos musicales de las sirenas que no he visto que esté muy estudiado ya verán ustedes que en principio las de la las de la odisea cantaban eran dos y cantaban pero luego hay otras que son tres la hemos visto y otras que son incluso algunas más tres es lo más corriente pero tienen instrumentos musicales flauta lida algo parecido a veces a una guitarra lo cual complica un poco el tipo de melodía porque a veces si son tres a veces hay dos con instrumentos musicales y otra que sería la que canta bueno la de la guitarra podía cantar la de la flauta no aquí está Ulises ven ustedes Ulises atado atado al mástil de la nave y esta es una representación en mosaico evidentemente digamos el aspecto dramático no está captado por el autor y aquí otra esta es mucho más bonita ¿verdad? este es un vaso de la campaña es un vaso de estos italianos y aquí está Ulises y están las sirenas que evidentemente son aves aunque aquí no tienen alas pero están volando por ahí encima ven que una tiene una pandereta y la otra tiene una lira y ahí están abajo los marineros y es el episodio famoso bueno hay que decir que en la literatura riega las sirenas vuelven a aparecer vuelven a aparecer en otro canto en otro poema épico famoso que es el de los argonautas en los argonautas que es otro de los grandes temas de la épica antigua es las aventuras de estos griegos que fueron en busca del vellocino de oro en una nave que se llamaba la Argo de ahí que se llamen los argonautas y el jefe era Jasón y también se encontraron con las sirenas porque en ese ese poema que conocemos en una versión del siglo III antes de Cristo de un tal Apolónio de Rodas pero el mito es muy antiguo el mito es más antiguo que la Odisea en la Odisea ya se menciona ese barco la Argo se dice en un momento la Argo famosa entre todas las naves o sea que ya antes de Homero antes del siglo VIII ya existía pero nos llega una cosa del siglo III y entonces ahí se cuenta que Jasón con unos compañeros heroicos va a la gran aventura a buscar el vellocino y se encuentra con las sirenas pero ahí al canto de las sirenas se le opone el canto de un gran músico y medio mago que es Orfeo que va a bordo y entonces cuando las sirenas cantan Orfeo a su vez canta y el canto de Orfeo que es un personaje casi con un halo divino dará lugar a los misterios órcicos etcétera se impone sobre el canto de las sirenas y tapa el canto de las sirenas y solamente hay un pero hay un navegante uno que se llamaba Butes que este sí oye a las sirenas queda encantado y se tira al mar para ir nadando al encuentro de las sirenas los otros escapan gracias a Orfeo escapan de las sirenas y a este Butes que en fin se precipitó le salva la diosa Afrodita que lo ve lo rapta y se lo lleva al norte de África a donde va a fundar una ciudad y también escapan de las sirenas se supone que también las sirenas se suicidan después esto plantea ciertos problemas porque cuando se suicidaron las sirenas porque si se habían suicidado cuando pasaron los argonautas no las pudo encontrar Ulises pero bueno los mitos digamos no se preocupan de estos detalles menores esas son las dos grandes apariciones de las sirenas en el mundo antiguo las sirenas de todas maneras quedaron para siempre como las figuras que unían el encanto el hechizo la feminidad son figuras femeninas no precisamente la belleza todavía no el encanto y la llamada al placer aquí ya en el no sabemos muy bien lo que cantaban porque esta vez no nos dicen que cantaban las sirenas que es uno de los problemas algún emperador romano ya proponía a sus sabios que investigaran que cantaban las sirenas pero más bien a los argonautas yo creo que les invitaban al placer a Ulises no yo creo que tenían cantos preparados porque a Ulises era curioso a Ulises con el placer no le habrían tentado porque Ulises que ya había conocido a Calipso y a Circe en fin una sirena más o menos no le importaba mucho pero aquí a los navegantes estos de de Jasón yo supongo que les invitaban al placer ellos ya estaban cansados y tal quedarse 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 en la playa con las sirenas y tal era era el hechizo pero bueno digamos que Orfeo lo tapó y Butes el único que podía haber llegado pues no llegó pasaron pero las sirenas están muy recordadas por Ovidio por Virgilio los poetas latinos recuerdan las sirenas y probablemente es en el mundo ya latino donde se crea la imagen de que los cadáveres de las sirenas de tres sirenas ahí tenemos los nombres la más conocida es Parténope fue a parar a la costa de Italia y la tumba de Parténope conocida está en Nápoles cerca de Nápoles que la tienen en su escudo Nápoles a veces en los textos antiguos se llama Parténope o la ciudad Partenopea era la ciudad esta de las de las sirenas bueno después a ver ah ven ustedes esto es un fresco de Pompeya a mí me gusta este ya saben que en Pompeya las paredes de las casas de Pompeya están pintadas los griegos pintaban en cuadros en cuadros en telas pero los romanos pintaban en las paredes Pompeya Pompeya es todo una galería de cuadros míticos pintados en las paredes por artistas medianos pero a veces de una gran sutileza como este ven ustedes ahí están las sirenas que son estas tres figuras negras con alas una con una lira la otra con una flauta doble y la otra no sabemos qué a lo mejor era la que cantaba y está Ulises el barco de Ulises pasando entre este entre este paisaje misterioso de las rocas de las rocas y esta especie de niebla bueno este es un cuadro muy sugestivo como digo un fresco un fresco rápido pintado rápido en una pared pero que evoca la misma aventura esto debió ser pintado un poco antes del año 79 que es cuando hubo la dilución de eso o sea siglo I siglo I después de Cristo bueno esta esta en cambio ya no es ya no es una sirena antigua esta sirena como ustedes ven tiene cola de pez han cambiado ya no tiene alas y este es el emblema de una taberna de Copenhague es una sirena graciosa aquí aparece con el espejo ven ustedes que claro al haberse despojado de la de la de la forma esta de ave o de pájaro digamos ha salido ganando en belleza las sirenas ahora las sirenas se caracterizarán por su larga larga cabellera esos pechos rotundos de las sirenas y ya viven en el mar las sirenas son para los medievales un símbolo de la de la de la vanidad suelen tener a veces a veces están peinando o mirándose al espejo esta a lo mejor también tiene un peine lo que pasa es que el peine no se ve pero parece que se está peinando y mirándose al espejo pero ha habido un cambio evidentemente el cambio ha debido suceder ha debido suceder en los primeros siglos de la época cristiana y no está testiguado por escrito está en las imágenes no sabemos cuándo cuándo cambiaron las sirenas por qué dejaron las alas y y y adoptaron la cola podemos hacer alguna hipótesis a lo mejor cuando se suicidaron tirándose al mar un dios se compadeció de ellas y las convirtió en en figuras acuáticas ¿no? en todo caso en todo caso para los padres de la iglesia que reciben el mito ese o sea siglos primeros los padres de la iglesia se encontraron con los mitos griegos que les planteaban muchos problemas pero no quisieron renunciar del todo a los mitos griegos o sea prohibieron la religión prohibieron los ritos prohibieron eso pero se quedaron con parte de los mitos y una solución para explicar los mitos era convertirlos en alegorías entonces para los padres de la iglesia ya desde siglo II y III en mi libro cito a los padres estos que no recuerdo ahora quiénes son pero son muchos y van a influir en la edad media las sirenas son un símbolo de la tentación voluptuosa la tentación por el placer y el cristiano virtuoso debe ser como Ulises que se amarre al palo de la virtud y no se deje seducir por los cantos de las sirenas y entonces bueno hay toda una tradición en que claro dicen los padres de la iglesia las sirenas no son figuras demoníacas y tal sino que son dacciones poéticas de digamos de las mujeres frívolas que por dinero y tal procuran seducir a los hombres poco más o menos pues son como las rameras que se encuentran en algunas ciudades y son peligrosas para los jovencitos y para las bolsas de los que se queden atraídos por su canto y de ahí nace toda una versión medieval de las sirenas de los peligros de las sirenas pero ya no como figuras de la muerte sino como encantadoras encantadoras bueno digamos que en los mitos con cola y tal y en la realidad digamos sin cola bueno aunque ha quedado alguna estatua antigua esta es una figura antigua esto es como ven ustedes un sepulcro etrusco ese sepulcro etrusco donde arriba está la figura de la muerta tumbada como en estos en estas urnas etruscas y abajo si ustedes ven está una representación curiosa de las sirenas que no tienen ni alas ni colas sino que son como tres figuras femeninas músicas también tocando música una con flauta otra con lira y otra no sé si cantando y por otra parte la figura de Ulises ahí encadenado al al mástil de la nave digamos aquí es curioso que son ya figuras de la seducción pero ya no tienen no tienen forma de digamos de ave ni de padre y esta es una ilustración de un manuscrito medieval del siglo XII otra vez de una sirena las sirenas también aparecen claro está no solo en la escultura de las pinturas también en los manuscritos hay muchos manuscritos claro que cuando cuentan la historia de las sirenas la ilustran ven ustedes este también es el símbolo de la maridad esta es una sirena un poco triste melancólica no sabemos por qué digamos que los pechos no parecen muy atractivos pero en fin ya no tienen la culpa y está también con el espejo con el espejo y el peine con el espejo y el peine las hay en muchos manuscritos hay algunos que son muy curiosos porque en algunas pinturas tenemos una imagen híbrida de la sirena ya con cola de pez pero también con garras o sea hay algún manuscrito de Oxford y creo que en Sigüenza también si hay una verja en Sigüenza no la tengo aquí pero un amigo me la ha enviado en que están ya las sirenas con cola de pez pero con garras porque las garras simbolizan eso de que ya advertían los padres de la iglesia estas seductoras que llaman al placer pero luego tienen garras para apoderarse del joven incauto y de las bolsas de los que se acercan a ellas esta no esta como ven ustedes es una sirena un poco triste aquí melancólica bonita pero aislada otra este es un mosaico este mosaico es de espérense este es un mosaico de Sicilia de la catedral de Sicilia no me acuerdo no sé si es de Otranto o de Otranto y aquí aparece rodeado de una serie de animales fabulosos hay unos que son medio caballos medio gambas y otros raros por abajo y por arriba una sirena de doble cola de doble cola la doble cola tampoco está explicada en los textos pero hay muchas sirenas medievales con doble cola hay por ejemplo esta de aquí y luego hay muchos en algunos capítulos en algunos sitios románicos hay un capítulos de las sirenas y la doble cola les viene muy bien porque ocupa un ángulo y en medio está el cuerpo de la sirena y luego tiene una cola por cada lado no se sabe muy bien porque tienen doble cola o sea no está explicado yo creo que que tiene doble cola también por diferencia porque las mujeres suelen tener dos piernas y esta tiene pues tal se ha feminizado se ha feminizado mucho y a veces esto ya es una suposición mía puede ser que haya una intención un tanto obscena en estos capítulos que presentan la figura de la mujer con su sexo enfrentado y una cola por cada lado porque claro el sexo de las sirenas con una sola cola era muy discutible este es un texto de un manuscrito medieval que del siglo también 12 o 13 que es una de estas esto es una crónica troyana de estas que al final tienen las aventuras de Ulises y el que pinta esto no había leído la odisea esto es una pintura del siglo 12 o 13 pero en esa época no se conocía la odisea griega se conocía resúmenes resúmenes esas crónicas troyanas algunas están basadas en textos latinos y tienen pequeños resúmenes y este no sabía no sabía lo que eran bien las sirenas porque como ven aquí hay muchas sirenas tampoco sabía cuántos barcos tenía Ulises porque en esta época si usted ve la odisea ya no le quedaba más que uno pero aquí están estas sirenas estas son también de doble cola curiosamente son sirenas cuidadosas porque tienen una trenza una trenza muy bien cuidada y ahí está Ulises con todos los demás tampoco sabía el dibujante tampoco sabía que Ulises tenía que estar atado a un palo pero están mirando las sirenas y yo recuerdo en mi libro este pongo un texto español y luego pongo un texto en gallego una traducción al gallego de la crónica de la reina que es muy graciosa mucho más graciosa los gallegos ponen mucho más dramatismo en estos periodos que dice que se salieron las sirenas y tal dice pero matamos más de mil dice el texto bueno esto ya es un salto esto ya es una sirena del siglo XIX vamos a hacer una una pequeña una pequeña una pequeña pausa hemos visto estas sirenas medievales pero luego el romanticismo el romanticismo y sobre todo el romanticismo alemán a partir del siglo XVIII introduce la figura de esto que los ingleses llaman Mermaid que es la muchacha del mar no es estrictamente una sirena que en algunos casos sí por ejemplo esta tiene cola no tiene a mano el peine y el espejo pero también es una sirena vanidosa está cuidándose el cabello y está sobre unas rocas no sabemos si esta sirena canta o no pero son de estas sirenas que van a aparecer en las leyendas alemanas por ejemplo en la Lorelay de Heine en la Lorelay es una sirena del ring que canta y el piloto de los barcos que la oye se deja encantar por su hechizo y no domina bien el timón y ¡zas! se estrella se estrella en uno de esos riscos del ring ¿no? y claro y hay más sirenas hay un autor alemán que se llama de la Comte Fouché que hay un libro que se llama Ondina y la Ondina es una especie de sirena es curioso que estas sirenas alemanas son sirenas de río porque claro los antiguos griegos y romanos tenían sirenas de mar pero estos tienen estas sirenas de río y estas sirenas de río tienen una especial belleza y un cierto hechizo no solo de la voz sino la misma presencia de la sirena esta sirena por ejemplo esto es un cuadro de un autor inglés Barne Jones uno de los pre-rafaelitas que pintaron mucho las sirenas y insistieron en este encanto de las sirenas y aquí otra también de Barne Jones una sirena como ustedes ven ahí el largo cabello de las sirenas y esta en medio de las olas del mar la mano esta de arriba pues no se ve muy bien pero lleva un calamar o algo así y en la otra y en la otra un pescado y está en medio en medio de las olas y tiene esa curiosa expresión melancólica que tienen estas sirenas porque estas sirenas de los románticos son también un tanto románticas están están como esperando algo y en aquí se va a introducir enseguida el tema del amor que hasta entonces no existía porque una cosa es la lujuria o el atractivo sexual que pueden tener las sirenas medievales y otra cosa es el amor y el amor aparece en esta época bueno el amor y la peligrosidad de las de las sirenas este es un cuadro de un pintor americano se llama Draper mediados del siglo XIX y nos presenta el episodio de Ulises y las sirenas pero las sirenas asaltan el barco de Ulises eso era imposible en el mundo griego en el mundo griego están muy marcados los papeles las sirenas intentan atrapar a los navegantes mediante el canto tal vez la palabra sirena venga de una palabra griega que es seirá que significa cuerda y significa son las que atrapan las que enlazan pero bueno estas sirenas son mucho más agresivas vean ustedes el espanto el espanto de Ulises y de los marineros que ven estas sirenas que son unas sirenas muy curiosas porque si ustedes se fijan cola solo tiene la que está metida en el agua la de más abajo las otras dos han perdido la cola y aquí aparece otro aspecto de las sirenas que os subrayo en el libro que creo que tiene una connotación muy de época que es la sirena como mujer fatal ustedes saben que en el siglo XIX aparece eso la femme fatal en la literatura y en las artes es esta mujer que lleva la perdición sigue existiendo digamos el tipo de mujer trabajadora o de la esposa fiel etcétera pero luego al margen aparecen estas mujeres terribles que atrapan que atrapan a los hombres con sus garras y las llevan al mundo del placer y de la destrucción familiar yo creo que eso tiene una razón sociológica que por debajo de ese aspecto digamos como diríamos artístico no sé o seductor o tal hay otra cosa en el siglo XIX es cuando las mujeres empiezan a trabajar y yo creo que el aspecto de la mujer fatal está en relación con el peligro que representan las mujeres no solo las fatales sino las que ya empiezan a disputar los oficios a los hombres y efectivamente en el siglo XIX hay muchas mujeres fatales y también en la ópera el lulú o tal hay muchas mujeres de este tipo y las sirenas enlazan con este tipo de mujeres que asaltan y se introducen ya no con la seducción sino que van al asalto del mundo masculino bueno hay también como digo el lado de la de la seducción por la sensibilidad esta es la sirenita de Copenhague que como ustedes saben viene de un texto literario que es el cuento de la sirenita de Andersen la sirenita que habita el fondo del mar como también las ondinas se enamora de un joven que se ha acercado a la orilla y entonces quiere quiere hacerse mujer y el cuento de la sirenita trata de eso de como la sirenita con muchos dolores y con el por medio de una maga una bruja logra adquirir dos piernas en cambio de la cola y tiene su idilio con el caballero y luego cuando el caballero la traiciona la sirenita muere de amor esta es un poco la sirenita esta de Copenhague ciudad de Andersen que ven ustedes tiene ya como las piernas pero uno diría que tiene también medio cola está está medias bueno aquí otra vez las 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 tremendas las tremendas sirenas que van al asalto este es de otro pintor americano que se llama Waterhouse y aquí aquí sí que hay un eco hay un eco de las sirenas antiguas estas estas son medio pájaros medio pájaros en cambio tienen un rostro seductor y digamos hay ecos homéricos y cosas que no son homéricas por ejemplo no son no son dos sino que son por lo menos creo que siete seis o siete y como ven ustedes van al asalto al asalto del del barco al asalto del barco de Ulises como las que hemos visto antes de Draper solo que aquí son distintas son como extraños pájaros extraños pájaros no sé si tan agresivas o menos agresivas que las anteriores pero desde luego es uno de estos cuadros realmente impresionantes ven ustedes también el fondo el mundo este bueno y bueno creo que se me acaban aquí las imágenes bueno pero a ver un momentito voy a ver si no sé si se puede volver atrás eso sí voy a dejarlo con esto voy a como digo esto en las las imágenes nos hablan mucho del mundo de las sirenas pero también nos hablan mucho del mundo de las sirenas en la literatura en la literatura como les digo a partir del siglo XIX se introduce el tema del amor entre la sirena y el navegante en la sirenita es la sirenita la que quiere salir y quiere aparte de de estar con el amor quiere adquirir un alma quiere ser una mujer quiere tener dos piernas y un alma en cambio hay otras narraciones en cambio por ejemplo Oscar Wilde juega con el tema y un poco invierte la situación en ese cuento no me acuerdo si se llama el pescador o la sirena de Oscar Wilde es al revés la sirena se le ha parecido al pescador y el pescador quiere irse a vivir con la sirena y el pescador lo que quiere entonces es renunciar a su alma no quiere tener alma quiere irse a vivir con la sirena en el fondo del mar y el alma le estorba y el cuento de Oscar Wilde gira gira en torno en torno a ese tema el pescador renuncia a su alma aunque el alma luego le persigue a lo largo del cuento y al final también tiene un final triste esa es una lección los amores con las sirenas suelen acabar mal y luego las sirenas están mucho en la poesía e incluso en la narrativa por ejemplo es muy conocido el pequeño relato de Kafka que se llama el silencio de las sirenas Kafka suele tratar los temas antiguos con una gran dosis de ironía y se llama el silencio de las sirenas porque en ese pequeño cuento de Kafka cuenta Kafka que las sirenas no cantaron que Ulises que Kafka ahí se equivoca se había tapado los oídos con cera vio a las sirenas que abrían la boca como si cantaran pero las sirenas que eran muy listas no cantaban y realmente Ulises pasó creyendo que las sirenas cantaban pero la verdad es que las sirenas no le habían cantado nunca y luego ese tema de la canción de las sirenas ya reaparece en muchos poemas modernos hay también sus versiones irónicas por ejemplo en el Ullises de James Joyce hay un episodio de las sirenas que son unas taberneras y tal no le salió demasiado bien no es uno de los mejores episodios de eso pero bueno las sirenas están convertidas en taberneras eso pasa también en algunos relatos hay que decir que la sirena como emblema de una taberna se da mucho en Grecia es muy frecuente que hay muchas tabernas que tienen el emblema de una sirena a veces tocando una guitarra lo de Starbucks ya les digo que es una sirena o sea es el mismo tema la sirena dice al paseante detente entra aquí donde encontrarás el placer y bueno y luego hay todos esos otros poemas que nos hablan de los poetas que tienen nostalgia de sirenas las sirenas se han perdido se han perdido como la belleza de los textos antiguos y ese es quizá el último tema les daré un par de poemas breves sobre este que queda la nostalgia de las sirenas no hemos oído a las sirenas no valdría la pena haberse perdido oyendo el cantar de las sirenas hay una nota hay una nota irónica antes de los poemas que es lo que ha pasado con la palabra sirena ustedes saben que en el mundo moderno la sirena la sirena mecánica es un artilugio que emite una especie de pitido o chirrido que invita a la fuga sean las sirenas que anuncian los bombardeos sean las que anuncian el final del trabajo esto esto se debe a que el inventor a que el inventor de esos aparatos que era un francés él los probó en el agua y eran aparatos que se oían incluso emitiendo el ruido debajo del agua y por eso los llamó sirenas pero es un poco triste que un nombre que designaba a estas criaturas fabulosas haya acabado designando este aparato chillón pero bueno para acabar les leo un par de poemas breves tengo aquí este libro como les digo es también una especie de antología de antología de textos de textos poéticos y voy a leerles dos de autor español uno de Luis Cernuda que es poco conocido aquí algunos textos son muy conocidos otros no son tanto conocidos yo les leo estos dos que entrarían de esto de este capítulo la nostalgia de las de las sirenas o tal o la tristeza de las sirenas este de de Cernuda Cernuda era un hombre tristón ya saben la tristeza de las sirenas procede está en el libro la desolación de la quimera del año 62 y dice así ninguno ha conocido la lengua en la que cantan las sirenas y pocos los que acaso al oír algún canto a medianoche no en el mar tierra adentro entre las aguas de un lago creyeron ver a una friolenta y triste surgir como un fantasma y entonarles aquella canción misma que resistiera Ulises cuando la noche acaba y tiempo ya no hay a cuanto se esperó en las horas de un día vuelven los que las vieron la canción que daba filtro poción de lágrimas embebida en su espíritu y sentían en sí con resonancia honda el encanto en el canto de la sirena envejecida escuchado también y con tanta pasión oído ya no eran los mismos y otro vivir buscaban posesos por el filtro que enfebreció su sangre una sola canción puede cambiar así una vida el canto había cesado la sirena es callado y sus ecos el que una vez las oye viudo y desolado queda para siempre y otro un soneto de un autor más moderno Luis Martínez de Merlo 182 que es un joven catedrático instituto pero no se habla donde está que se llama Implicaciones de un Remero que esto enlaza estas Implicaciones de un Remero enlaza con algunas críticas que algunos marxistas ya oponían al canto de las sirenas decían bueno las sirenas cantaban para Ulises pero Ulises era como un capitalista que se basaba en el trabajo de los remeros que alas con los oídos tapados ¿verdad? remaban y remaban y así Ulises las oía y se salvaba truco del capitalista abusando de los obreros bueno esto no es lo mismo pero aquí es la queja la queja de un remero que se queja de este ingenio de Ulises bueno dice así explicaciones de un remero esta calma esta bruma este silencio solo el sonar del remo ni una brisa ni una ola al romper nada que brille flota un aroma extraño ¿dónde estamos? ¿qué inquieta nuestro rey? ¿y qué escudriña acodado en el puente? de pasada ayer le oí decirse he de escucharlas nunca lo he visto así que anda tramando ¿qué es esta cera que su mano ablanda? ¿por qué le atan al mástil? algo vibra dulcísimo en el aire ah ya comprendo no me tapéis os sordos los oídos y amarradme con él yo también quiero escuchar el cantar de las sirenas bueno no hemos oído el cantar de las sirenas pero las hemos visto pasar en una serie de imágenes bueno gracias bueno propone Carlos un debate sobre las sirenas o alguna pregunta o en fin algo que haya quedado alguna curiosidad no eran una especie entonces eran dos en el texto de Homero eran dos lo que pasa que como yo digo siempre los mitos son más amplios que los textos cada texto es una versión de un mito pero el mito está en la imaginación colectiva entonces claro un mito puede cambiar yo he dedicado algunos libros al mito de Edipo pues hay versiones de Edipo como hay versiones digamos en otros medios del mito de Don Juan para Homero eran dos ¿tiene algo que ver la sirena con la arpía? sí bueno algo tiene que ver es curioso que para los griegos antiguos algunas figuras del terror eran femeninas estaban por ejemplo las arpías las esfinges y las sirenas que pertenecen a un tipo de criaturas así peligrosas algunas más desagradables que otras las arpías más desagradables la esfinge muy peligrosa las esfinges muy peligrosas y tal y luego están también en relación con otras figuras femeninas que ya estarían del lado luminoso como las musas parece ser que según algunos textos las musas eran lejanas parientes de las sirenas y alguien ha dicho que las sirenas eran como musas de la noche las medusas también no medusa medusa es es una es una gorgona medusa estaban también las gorgonas las gorgonas eran tres estas eran tres viejas tres viejas terribles que habitaban muy lejos y que eran bastante raras porque se acuerdan tenían un ojo para las tres y un diente para las tres y la más la más hermosa de ellas y la única mortal era medusa a la que mató Perseo bueno bueno pues no muchas gracias nada aplausos aplausos